Sí, por todo de la Blanca, no solo por no ligar, sino por no jugar bien. Por cometer muchos errores que hemos venido haciendo durante la mayoría de los partidos y nos cuesta. Pero bueno, vamos a salir, yo estoy seguro, estoy seguro que vamos a salir. Como vos decías, estoy seguro que vas a salir seguramente trabajando en la semana, aquí no queda otra, ¿no? Sí, sí, hay cosas que las trabajas, las trabajas y hay un momento de partidos donde tenemos que plasmar lo que se trabaja y por supuesto que el rival juega y tenemos enfrente un rival con muy buenos jugadores, pero no nos pueden llegar dos veces y hacer dos goles, eso tenemos que corregir y estar un poquito más concentrado. ¿En ese trabajar significa algunas variantes para el próximo partido, de acuerdo a lo que veas en la semana? Tengo 15 jugadores que pueden ser titulares y los que entran tienen que defender la camiseta, lo que han logrado. Pero bueno, en caliente no hay que tomar decisiones, no me gusta crucificar a nadie por un partido malo. Lo veremos y veremos quién está mejor de la cabeza porque muchas veces influye mucho lo anímico y a veces es bueno sacar ese aprecio al jugador cuando no está en su momento. Pero bueno, pero hay tiempo y la verdad que estoy fuerte, esto es fútbol y los errores que cometemos se pueden corregir. Son errores de concentración que tenemos que más que trabajar a hablarlo. Vos hablabas de la concentración, hay que estar bien de la cabeza, quizás la derrota ante el clásico rival el domingo pasado, quizás algunos jugadores no se repusieron todavía de esto. Puede ser, eso ya es una cosa individual, no lo vi desde lo anímico por haber perdido el clásico, perder el partido de hoy. Lo vi desde errores puntuales, individuales y también de lo táctico, todos somos culpables en esto, pero los jugadores, más allá del mal partido, se entregaron hasta el último, tuvimos el embate el último. Pero bueno, pero duele, duele porque uno los ve en la semana como se matan y a veces la suerte no está de tu lado también. Ellos se equivocan, el arquero tapa tres, cuatro pelotas bárbaras y ellos no hacen el gol por desconcentraciones. Vos te fijás los cuatro goles de ellos, creo que uno solo fue muy lindo, quedó mal parado. Después el resto fue errores propios, pero bueno, hay que trabajar, hay que hablar más que trabajar. Además es un partido bastante raro, con mucha gente en la mitad de la cancha y los dos querían ganar, porque los dos salieron a jugarse. Sí, sí, un partido, no lindo jugado, pero con la idea de ganarlo. Y en el mano a mano perdimos, perdimos porque ellos se equivocaron menos que nosotros. Y cuando ellos se equivocaron, nosotros no lo hicimos. Pero bueno, hay que ponerse en la cabeza que este club, mucha gente que lo sigue y tenemos que defender. Porque si no, vamos a ir perdiendo credibilidad, vamos a perder la paciencia en la gente. Pero es un buen reto, me gusta y yo sé que a la larga yo de Belgrano me voy a ir ganador. Porque creo que hay un plan del bárbaro. Después veremos, pero si no corregimos esas cosas puntuales, nos va a costar mucho, porque vamos a tener que hacer más goles de lo que el Guerrero cometemos. Pero no hay que crucificar a nadie. El año nuestro ha sido así. De todos los partidos que me tocó dirigir, siempre hemos cometido un error que nos costó un gol. Cuando cambiamos eso, nos cambia un poquito la suerte, vamos a andar bien. Jugadores hay. Y también se hace, pensaba en la semana, cuando a esta altura del año, vos trabajabas, trabajabas y las cosas no se te dan. Pero tenemos que salir, tenemos que salir, tenemos que terminar el año como que este plantel mereció más.